Bueno, ya estamos en otros ámbitos y vamos a hablar de fotografía. Es un gusto tener aquí dos integrantes de este grupo de fotógrafos que salen a las calles a cazar, es el momento, nómadas, nómadas de León. Están con nosotros María de Lourdes Gómez, bienvenida María de Lourdes, gracias, y Pili García Plasencia. Y bueno, ahora producto de eso que realizan todo el tiempo, van a tener una exposición de fotografías, ¿no? Sí, es nuestra séptima exposición, le llamamos Expo Nómada, y procuramos, bueno, es siempre en septiembre, por aquello de que era septiembre el mes de la fotografía a nivel nacional. Entonces... Fíjate que no sabía. Sí, a nivel nacional. ¿Y hay un día en especial todo el mes? Todo el mes, sí. ¿Pero toman fotos todo el año? Todo el año. Sí. Acuérdeme cómo funciona Nómadas. Organizan a veces eventos como colectivos, pero ustedes igual todo el tiempo están practicando la fotografía, ¿no? Sí, somos un colectivo ya un poquito grande. Iniciamos como un grupo de amigos a salir a tomar fotos. La mayoría ya éramos fotógrafos, algunos aficionados, otros profesionales, pero siempre como con la inquietud de hacer fotografía propia, ¿no? Así como buscar un espacio. El que fuera en grupo tenía que ver con intercambiar experiencias, con que había algunos más expertos que otros, y compartir un poco así. Sí, así es. Había varios fotógrafos que habíamos a lo mejor estudiado más formalmente en escuelas de fotografía y otros aficionados. Entonces, la idea de hacer este grupo, de salir a hacer fotografía a la calle, pues era sobre todo compartir la experiencia fotográfica, ¿no? Porque ya ves que a últimas fechas tienes al alcance de la mano muchos dispositivos y como que la fotografía estaba un poquito... ¿No se siente mal por eso que ahora cualquiera con un teléfono esté haciendo cosas y manipulando la luz y cosas así? Sí. ¿O es mejor que esté al alcance de la mano? Eso, ha sido muy interesante en el grupo porque, bueno, ahorita platicábamos, Phil y yo, de cómo cuando iniciamos siempre platicábamos de que los museos de León estaban llenos de pinturas, y de pintores y de escultores, ¿no? Y la fotografía como que no tenía espacio. Y cómo en el grupo que empezamos de alguna manera por puro gozo de salir, de compartirnos la fotografía, se generó el grupo, Phil y fue la idea de generar la página en Facebook de Nómadas Colectivo. ¿Cuánto empezó esto? ¿En qué año? ¿En qué año? ¿Recuerdas? Mira, empezamos a salir a nomadear, como nosotros la llamamos, en el 2009, y a raíz de eso, en una salida fotográfica, surgió la idea de hacer un grupo en Facebook para compartir las fotografías. Facebook apenas andaba poniéndose de moda. Estábamos todos muy verdecitos todavía en eso. Y la dinámica del grupo era salir muy temprano en la mañana, hacer fotografía y luego nos íbamos al desayunito por ahí, intercambiar la cámara para ver las fotos del otro, y como decía Tomás Castelazo, que es uno de nuestros... Hay que mandar un saludo a Tomás. Para que nos dé coraje la foto del otro, ¿no? Porque siempre ves algo diferente en la foto del otro. Entonces, buscando así como la forma de cómo vamos a ver las fotos de todos y cómo las vamos a hacer llegar, pues hicimos el grupo. Y es un grupo abierto en el que se han ido sumando... Mucha gente. Mucha gente. A ver, mantenerse 10. Ahorita ya 8,300, alrededor de 8,300 están en el grupo. No todos participan, por supuesto. Unos entran... Todos de León. No todos de León, hay de Estados Unidos. Hubo un tiempo que había un chico de Sudamérica. Salen a nomadear también fuera, no solamente están en la ciudad, se organizan para hacer algunos viajes. Sí, generalmente hacemos... Bueno, cuando la iniciativa es aquí en León, salimos a lugares que no estén muy alejados, porque es ida y vuelta. Nos vamos muy temprano antes del amanecer para agarrar el sol bonito a la mañana y regresar al mismo día, porque la mayoría de la gente se dedica a otras actividades. ¿A dónde van, por ejemplo? Pues hemos ido... A pozos, a Cristo Rey, a Nueva York. Zonas arqueológicas, pueblos mágicos, lugares así. Aquí mismo en la ciudad, hemos ido a San Luis Potosí, por ejemplo, también a Santa María del Oro, ¿te acuerdas? Naturaleza y ciudad y cultura, todo entra en el catálogo de temas. Todo. Y de hecho, pues es... Ahora sí que al gusto del cliente, ¿verdad? Lo padre de esto es que conoces gente con diferentes inquietudes, diferentes aptitudes, gente muy talentosa, gente que va iniciando. Y la experiencia de compartir esto es muy enriquecedora para todos, tanto el que es muy profesional como el que va iniciando. Muchos, pues, se han iniciado en la fotografía a través de este grupo y de ahí les ha brincado la inquietud a lo mejor hacerse profesionales, se meten a estudiar, este, varios dan cursos. O hasta ser consecuentes con tu hobby, ¿no? Ser responsables con algo y ir creciendo. Están comprometidos porque lo que te decía hace ratito, ¿no? De que como ya todo el mundo traemos el teléfono y pues ya el teléfono... Ustedes siguen usando cámaras sofisticadas, me imagino. Sí, cámaras reflex profesionales, ¿verdad? Como las llamamos. Bueno, y platíquenme de la exposición en el Museo del León que el viernes 14 de septiembre, o sea, esta semana, fines de semana, se va a abrir. ¿Qué se...? Digo, tienen un material impresionante. ¿Qué seleccionaron? Sí, cada vez se ha ido aumentando. ¿Qué es lo de este año? Sí, estamos muy orgullosas de esta séptima. ¿Quién cura la exposición? Tenemos un curador experto, el maestro Manuel Romero, que fue maestro muchísimos años en la Escuela Activa de Fotografía. Él es de México y hace una curaduría colegiada. Reúne un grupo de expertos y ellos seleccionan el material. O sea, usted es nada que ver. Manda su trabajo, se someten al... No, no, no es nuestra responsabilidad. Y la verdad es que es muy padre porque él además nos aporta una retroalimentación. Por ejemplo, si quedaste, tu fotografía es por esto, por esto, por esto. No quedaste, te recomendamos que te apliques en esto. ¿No es la primera exposición que hace? No, es la séptima. Séptima. Es la séptima. Empezamos en el 2012 por invitación de Gerardo Partido en el Museo de la Ciudad. Nos abrió un espacio para septiembre porque nuestra intención era como unirnos al movimiento este de Expo Septiembre. Pero creo que pues se fue como dando ya anualmente con nosotros y ya quedó como un espacio fijo para la fotografía. ¿Reacciones del público? Ya en siete años ya deben tener una interactuación también con quienes van, dejan sus opiniones o les comentan a ustedes mismos conocidos o no conocidos. Sí, de hecho, pues hasta hemos tenido como la suerte de convertirnos como en un grupo de referencia. Cuando hay personas que necesitan buscar fotógrafos o algo así, vete a nómada, ahí vas a encontrar. Te escriben en Facebook. Sí. ¿Tú administras la página? Soy alguna de las administradoras, somos varios. Somos varios. Somos varios. Pero bueno, entre todos estamos en la organización y en la administración de la página. Y todo el mundo es bienvenido. El viernes se hace una fiesta de inauguración el viernes 14. ¿Qué va a haber? ¿Alguna conferencia o algo? Solamente abren la exposición. Abrimos la exposición y hay entrega de reconocimientos y convivencia. Nada más. Sí. No los ocho mil porque no cabrían. Y luego los invitados tampoco. Pero va a ser muy nutrido. No, somos 53 expositores con 74 obras. Llenamos el museo de la sede de Hermanos Aldama. Pues impresionante. Sí. Y con un material de muchísima calidad. De muchísima calidad. La verdad es que estamos muy contentos. Fotos expuestos en gran formato. Es un formato medio para que quepa en el museo pero impreso en alta calidad. En calidad museo es papel de algodón, con todas las... A las ocho de la noche. Sí. Calle Hermanos Aldama 136 museo de la ciudad de León. Bueno, quien quiera asistir. Es entrada libre. Entrada libre. Vamos a estar hasta el 24 de octubre. Muy bien. Casi un mes. Más de un mes. Más de un mes. Ahora, ustedes han visto cambiar a León a lo largo de estos casi 10 años ya que cumplen el año que entra y que imagino que será digno de celebrarse. ¿Cómo es esta memoria fotográfica de León, de su entorno, de sus alrededores después de 10 años? Porque es otra parte. Una cosa es tu fotografía y otra. Pero tú es el objeto que fotografías, ¿no? Sí, de hecho, pues ya hay un registro de barrios, de lugares emblemáticos de León que muchos ya dejaron de existir. O sea, varios de los integrantes de Nómada pues poseen fotos que ya son irrepetibles, históricas. Y que, pues de hecho, hemos estado platicando mucho de hacer un archivo de la ciudad. Como el Paul Getty. Pero no tan caro. Exacto. Por lo menos actualizarlo porque es padrísimo cuando te metes a ver fotos. Habríamos muchos que se los agradeceríamos y hasta podríamos pagar una cuota simódica para usar su material y dar el crédito, por supuesto. Pues hemos aportado material a varios sitios o páginas. Generalmente, cuando nos solicitan, de hecho, varios de los fotógrafos, por ejemplo, meten sus fotografías en, ay, no recuerdo cómo se dice lo de Creative Commons, o sea, que son para uso general. Licencias libres. Licencias libres. Ajá. Y este, y depende ya mucho del autor de la fotografía, verdad, si la sede o la comercializa, pero queremos sí hacer como un concentrado de fotografías, por lo menos de nuestra ciudad. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, muchas felicidades. Los esperamos ahí. Que vaya todo muy bien con esta exposición y, bueno, estamos atentos a ver qué va a pasar en 2019 con los 10 años de Nómadas, ¿no? Quien quiera... Esperemos que organicemos algo más... Algo más grande. Más grande. El grupo sigue creciendo, quien se quiere integrar, que se les escribe nada más, se pone de acuerdo. Solicita nada más el ingresar al grupo y este... Y todos son bienvenidos. ¿Cuándo es la próxima... ¿Cómo le llamas? Nomadeada. La próxima nomadeada. Ahorita no tenemos fecha, pero probablemente nos organicemos algo para este fin de semana para celebrar el... Y así de un día para otro a los que van a ir. Las nomadeadas generalmente salen así como al aire. Retratos, fotos de personas, personajes de la ciudad también. Hay quien lo trabaja. También los hay, sí. Costumbres, vida, vida urbana, vida en el barrio, mercados, arquitectura. Muy bien. Ella era la que no iba a hablar, ¿te acuerdas? Sí, no iba a hablar. Gracias. Muchísimas gracias a Billy García Plasencia y a María Lourdes Gómez por la oportunidad de conocer lo que hace Nómadas y también saber, pues bueno, tener la información sobre la exposición este viernes 14 de septiembre. Repito, 8 de la noche en el Museo de la Ciudad de León. 70 y tantas fotografías de 50 fotógrafos, me dijiste. 53. El museo lleno. Sí. Bueno, gracias, Gracias, bienvenidos todos. Regreso en un momento con Carlos Álvarez Flores para...